En un ambiente de concentración y determinación, los deportistas de la disciplina de tecondo están llevando a cabo un riguroso programa de entrenamiento para llegar en óptimas condiciones a las próximas competencias que se llevarán a cabo en el mes de septiembre. Para el mes de septiembre efectivamente tenemos una competencia departamental, es una competencia fundamental ya que en ella podemos ver cómo están preparados los deportistas para próximos juegos departamentales o juegos intercolegiados. Pues en este momento nos estamos preparando desde, en realidad desde el principio de año, que empezamos otra vez con la administración a preparar a los muchachos, tanto en la parte física como mental que es fundamental para ellos. Los deportistas de tecondo están trabajando arduamente en el gimnasio, perfeccionando su técnica, fortaleciendo su resistencia física y mental y afinando su estrategia de combate. Van a estar presentes desde la categoría infantil hasta la categoría mayores, pero nosotros siempre vamos en representación y con la mentalidad de foguear a los muchachos que van a juegos departamentales en categoría cadetes y junior. Estas justas constituyen una vitrina para mostrar el progreso y el nivel competitivo alcanzado por los atletas, así como también para establecer contactos y ampliar su experiencia en el ámbito deportivo por categorías. Las categorías se dividen por peso y por edad, entonces por lo menos la categoría cadetes es los niños y niñas que son de 12 a 14 años de edad y la categoría junior son los niños de 15 a 17 años de edad y se dividen por ciertos pesos. Los deportistas se enfrentan a desafíos constantes, superando obstáculos y perfeccionando sus habilidades en cada entrenamiento. Su dedicación y pasión por el tecondo son admirables y son un ejemplo para futuras generaciones de atletas. Hemos entrenado todos los días, de lunes a viernes, entrenado las patadas así como banda, el dolio, la que más me gusta es dolio porque es la que pega la cabeza y vale por tres puntos. También hemos dado cañón, entrenado cañón, también me gusta porque también esa patada con giro o así valen por cinco puntos, que son con técnica. Es como una patada que usted da el giro, la giro así y le pega la patada, esa patada son las que valen por cinco puntos, son las que más pueden asegurar el partido, el combate puede asegurar más porque valen por cinco puntos. Son con giro y usted tiene que dar la patada a la cabeza. Los deportistas de tecondo continúan su preparación intensiva para dejar en alto su disciplina en las próximas justas.